Valoraciones, buena conclusión de parte del entrenador que pudo ver a jugadores nuevos que no habían tenido mucha participación y creo que un detalle fue lo que nos marcó el partido, así que no venimos contentos, verdad, porque obviamente a nadie le gusta perder pero jugamos con una selección, se puede decir, superior a nosotros y creo que el equipo hizo un buen partido. ¿Qué pudiste destacar de tus compañeros, de los pequeños que son nuevos? No, la actitud, la actitud de querer estar en la selección, hubo un tiempo que ningún jugador quería estar, ahora todos quieren estar acá y valorar también la actitud que cada uno tuvo dentro de esta pequeña gira, verdad, así que contentos también porque se les dio la oportunidad a otros compañeros para que pudieran mostrar y que también tienen las cualidades para estar acá.